En la colonia Infonavit Estadio ejecutaron a un hombre esta mañana. Fue en el cruce de las calles Batallón de San Patricio y Monte Olimpo, en Guadalajara, donde esta mañana un hombre de aproximadamente 30 años murió a manos de un comando armado que arribó hasta el punto para realizar la agresión directa, acertándole al menos dos impactos, en cráneo y tórax, según refieren las autoridades. Dicen las versiones de los vecinos que el hombre vivía anteriormente por la zona. Buenos días, recibimos un reporte de persona inconsciente en los cruces de San Patricio y Monte Olimpo. Al arribo de la unidad efectivamente se localiza un masculino, boca abajo aproximados 30 años, el mismo ya sin signos vitales, corroborado por servicios médicos. Personas de aquí del lugar mencionan que sí lo reconocen como que antes era vecino, más ya no vivía aquí en el lugar. De momento desconocemos la causa de la agresión, todo indica que fue por agresión directa. Al ser una zona densamente poblada, muchos de los habitantes se alertaron por los disparos y salieron a las calles a presenciar lo sucedido, y las clases en un kinder aledaño fueron suspendidas. Ya el Servicio Médico Forense arribó a la escena para proceder con el peritaje y la recabación de los indicios. Para Tráfico ZMG reportó, Negui Delgado.